¿Qué tal mi gente? Bueno, en este vídeo vamos a hablar del divorcio entre el rey Felipe y la reina Leticia, ¿vale? Están sonando, bueno, están sonando rumores de que podrían divorciarse después de lo que Jaime del Burgo, mediante Jaime Peñafiel y el propio Jaime del Burgo por X por Twitter, habría dicho sobre la pareja, ¿no? Bueno, sobre que la reina Leticia habría tenido una fer durante dos años coincidiendo como reina, es decir, siéndole infiel al rey, ¿no? Bueno, hasta aquí todo más o menos lo sabíamos. Vamos a ver ese acuerdo de divorcio, y es que lo tienen firmado desde hace ya 20 años, ese acuerdo de divorcio en el caso de que se llegase a ese extremo, ¿qué es lo que sucedería? Y es que ya os he explicado en alguna ocasión que incluso perdería la patria potestad, que bueno, ya da igual porque Leonor, por ejemplo, la princesa Leonor es adulta y puede hacer lo que le dé la gana, y Sofía, pues, por ende, lo mismo, ¿no? Prácticamente le queda muy poco para ser adulta y ya tiene edad de decidir dónde va, cuándo va, y ya es mayor, ¿no? Bueno, es distinta la situación a si esta crisis gorda hubiera sucedido en su momento, que, ojito, es que sucedió en su momento. Felipe VI tiene cerrado el acuerdo de divorcio con Leticia, Felipe VI y Leticia estuvieron a punto de divorciarse, y es que me tengo que leer un capítulo, me estoy leyendo un capítulo, en el cual dice algo así, tal que el rey Juan Carlos le dijo a su hijo que se tenía que divorciar de Leticia, ¿no? Pero tengo que ahondar un poquito más en ese capítulo para comentároslo bien. Bueno, el matrimonio de Felipe y Leticia está más consolidado, más que consolidado, dicen, ¿no? Bueno, yo no lo diría tan fuerte, yo no lo diría tan fuerte, se está hablando de que el rey Felipe, dos cosas, o cada vez que vaya a un evento con ella, a un, lo que sea, ya sea fotocall, ya sea alguna boda, ya sea algún compromiso oficial, al final él va a tener que poner cara de circunstancias porque al final está con una mujer, por lo que se está hablando, que le ha sido desleal, ¿no? ¿Es que hay de verdad en esto? Bueno, es lo que se está contando. Ellos, con la neutralidad que sabéis que tiene la Casa Real, no deben de emitir comunicados sobre este tipo de índoles. La prensa siempre, Rosa ha hablado de este tipo de temas y siempre se han aguantado a lo que hayan dicho, ¿no? Bueno, nadie apostaba por esta relación, pero finalmente demostraron que estaban hechos el uno para el otro. Sin embargo, el matrimonio de los reyes estuvo cargado de obstáculos. Juan Carlos y Sofía nunca quisieron a la pareja de su hijo. Era una plebeya divorciada de su profesor de instituto, de padres divorciados, agnóstica, republicana, periodista... Vamos, que lo tenían todo en contra de... para ser una reina, ¿no? Los eméritos obligaron a su hija a romper con ella, pero este se plantó y amenazó con abandonar el trono para poder vivir con ella libremente. Como ejemplo, tenía el matrimonio de sus padres y no estaba dispuesto a tener su vida un infeliz ni engañar a su mujer. Por ello quería casarse con alguien que amase de verdad. Yo en ese momento lo vi bastante bien porque digo, bueno, para vivir lo que ha vivido el padre, que al final estaba con alguien obligado, con la reina de... o la consorte de no sé dónde... Pues de... de Dinamarca, de Gales. Realmente yo veo lógico que una persona esté... que no estamos en el siglo XVII. Se tendría que casar con alguien, con quien quiera, ¿no? A mí me da igual que tenga sangre azul o no. La cuestión es que lo haga bien por España, ¿no? Bueno, después de Isabel Sartorius y Eva Salun llegó Leticia Conceta. Bueno, lo daré. La historia de Leticia Conceta es porque estudió en Italia y, como sabéis, en Italia se duplican algunas palabras. Bueno, aparte de que se duplican algunas palabras porque antiguamente en la Real Academia se pagaba por cada letra que tú escribieras. Con lo cual, bueno, esa otra historia que no tiene nada que ver. Se pagaba por cada letra, entonces duplicaban algunas letras. Bueno, eso es históricamente así. Bueno, pues allí Leticia se escribe con Z. A ella le gustó, se confundieron y a la hora de pasar el DNI, de renovarlo en España, pues lo pusieron con Z. Le gustó y se lo quedó así, ¿no? Se comprometieron a finales de 2003 y se casaron en mayo de 2004. Entre ellos, en meses estipular... entre ellos meses... entre esos meses, ¿no? Creo que debe de poner. Estipularon las capitulaciones matrimoniales. Aquí es donde viene el problema. Y es que en 2013 una gran crisis en el matrimonio estuvo a punto de divorciarles. En 2013, estamos hablando de hace una década, de hace 10 años. El caso no, Siñaki Urdangarín y Juan Carlos, el verdadero culpable de la crisis entre ambos, desestabilizaron la relación ya con Leonor y Sofía en el mundo. La reina amenazó con marcharse de la zarzuela. Sin embargo, Felipe le paró los pies recordándole una cláusula del divorcio. No podría llevarse a las niñas, se quedarían en zarzuela con él. Ella solo podría visitarla en días estipulados. Lo que os estaba diciendo antes, ¿no? Bueno, Leticia garantizó su futuro en el divorcio. No es la única cláusula que figura en el divorcio. Leticia aseguró su futuro según Pilar Eire. Que sí que es verdad, y lo comentamos ayer en el directo con Francisco y algunos compañeros, que es raro que Pilar Eire, por un lado, te diga que no tenía ni idea, que es muy honesto por su parte, pero por otro lado, en la segunda parte sí que es verdad que dices, bueno, no tenías ni idea, pero al final estás hablando mucho de un tema como si lo supieras, ¿no? Bueno, entonces sí que es verdad que era un poco contradictorio. Bueno, la crisis más significativa en su matrimonio se experimentó durante el caso Nos, cuando la corona estaba en una situación pericaria. La reina culpaba a su esposo por todo, generando una tensión máxima. En ese momento Leticia estuvo al bordo del divorcio, pero los asesores de zarzuela intervinieron rápidamente por solicitud del rey. Este le recordó a la reina las cláusulas acordadas en las capitulaciones matrimoniales. En caso de divorcio perdería el contacto de Leonor y Sofía, ya que las niñas permanecían en zarzuela bajo la custodia de Felipe ante la posibilidad de perder a sus hijas. La reina reconsideró la situación y le dio una segunda oportunidad a su esposo. Es decir que parece ser, por lo que cuentan, ya no solo en el libro, sino aquí, que no quería estar con él. No lo entiendo cuando se supone que se había enamorado de él. Se había enamorado, sabía perfectamente, antes de presentárnoslas en sociedad, el rey Felipe, que por aquel entonces príncipe, yo creo que ella ya era consciente del cambio de vida que iba a generar el hecho de convertirse en princesa o de convertirse en la novia oficial del príncipe Felipe. Entonces yo creo que era consciente. ¿No le gusta el cambio de vida? ¿No le gusta? No lo sé. Está la reina Leticia aguantando igual que la reina Sofía en el sentido de que no quiere estar con él. No al revés, parece ser que es ella la infiel a él. En el caso de Juan Carlos y Sofía, pues era al revés. Era Juan Carlos quien le era desleal, según decían fuentes de medios oficiales a la reina Sofía, emérita, ¿no? Bueno, antes de contraer matrimonio, Leticia y Felipe firmaron clóusulas específicas que establecían el protocolo a seguir en caso de una crisis matrimonial, en caso de divorcio. Leticia aseguró su futuro al expresar su deseo de retomar su carrera como periodista, profesión que abandonó al convertirse en princesa de Asturias, el exabogado de la reina David Rocasolano, su primo, recordamos, filtró este contrato a un dosier de 50 páginas. En este caso de un divorcio, en el caso de un divorcio, Leticia recibiría una asignación económica mensual vitalicia de los presupuestos generales del Estado en calidad de la madre de la futura jefa de Estado Leonor. También tendría a su disposición dos residencias oficiales, una para el verano y otra para el invierno, además del personal de servicio en ese salido, sin embargo, en la actualidad Leticia podría perder la custodia de su hija, la infanta Sofía, aunque Leonor, como os he dicho antes, al ser mayor de edad permanecería en Zarzuela y, bueno, tendría la libertad de... Lo que pasa es que, claro, la princesa Leonor está acotada a lo que diga la Casa Real, pero realmente si ella quisiera y la dejasen, ella, pues, si quiere irse a vivir con su madre, se podría ir, ¿no? Lo que pasa es que tiene una serie de obligaciones ante la ley y, al final, pues, tiene que hacer, a no ser que renunciase, que no es el caso, está convencida desde pequeña de que ella es la futura reina, es ahora la actual princesa y no creo que vaya a dilapidar eso, ¿no? Bueno, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. ¿Qué os ha parecido este acuerdo de divorcio que, bueno, que ata, que ata a la reina Leticia para seguir siendo la esposa del rey Felipe, pero que parece ser no estaría muy contenta con el matrimonio? Con lo cual, es una situación que para ella es bastante complicada, pero que, bueno, yo lo vería bastante claro. Y mi felicidad está, antes que nada, si tengo que dejar de ser rey, reina o lo que sea, lo haría, pero vamos, de una. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, Leo, un saludo.